Cristian Jiménez ha sido un jugador con sobrepeso, el elemento de Cruz Azul que anteriormente ha pasado por las filas del Veracruz, el América y el Pachuca, dijo que en algunas ocasiones se la ha catalogado como un jugador pasado de kilos y eso ha sido más latente cuando en el equipo en el que está no suma buenos resultados. Curiosamente, el Chaco aseveró que en el equipo en el que sí ha estado más gordo fue en el Pachuca, cuando rondaba los 27 años, club con el que ganó la liga, dos veces la Conca Champions, la Superliga, la Copa Sudamericana y jugó un par de ocasiones el Mundial de Clubes. Sea poco esbelto o no, el exjugador de las Águilas quiere seguir marcándole a su exequipo como lo ha hecho en los años recientes y mantenerse como el actor mejor goleador de la máquina con dos tantos al lado de Fabio Santos y Matías Bozzo, quien por cierto también tiene pasado su crema. El Chaco reconoce que a sus 34 años para mantenerse como titular en el equipo celeste ha debido a dejar de comer un poco y hacer mucho trabajo en el gimnasio, algo que dice cambiará cuando cuelgue los botines, aunque por ahora tiene la dura encomienda de revertir el penoso presente cementero. He dejado de comer, ya no es el mismo chavo de hace 5 años que podía irse a su casa sin el hongar y se iba y al otro día estaba bien. Hoy hay muchas cosas, muchos factores que hacen a que vos te mantengas y hoy para poder competir con un joven te tenés que cuidar en todos los sentidos y realmente hoy me siento bien pero porque me cuido también y quiero estar a la altura de todos. el día que yo no pueda más voy a empezar a comer de vuelta. Gracias.